Bueno, aquí estamos haciendo ladrillos ecológicos en la casa de Gaby. En realidad esto es lo que hacen con todo lo que es desechos, tapas, lo que sea, todo lo que sea orgánico en vez de tirarlo. ¿Cómo es? Los desechos secos. Todos los desechos secos se meten acá y una vez que se meten acá se van, se le puede poner tapa, se va prensando todo y una vez que se llenan se usan para hacer paredes de, para construir. Así que bueno, eso es, relativamente lo que se va haciendo siempre. Bueno, lo invito a que hagan esto en todas sus casas y bueno, reduciríamos en demasiada cantidad de basura. Gracias. Si te gusta este video, hazle a la...